Rolf de Wolfe es vocalista y comediante residente de The Rockafire Explosión en Showbiz Pizza Place. A la derecha del escenario, Rolf está emparejado con su compañero Títere, E. Arles Tzmeble. Tiene una rivalidad con el pianista Fax Jerónimo. Historia. El personaje que se convirtió en Rolf de Wolfe comenzó como el coronel Stonewall J. Fox, un zorro que tocaba el banjo y que formaba parte de The Confederate Critter Show. La siguiente versión temprana de Rolf se llamó The Wolfman, una parodia de Wolfman Jack y el vocalista principal de Wolfpack 5. Para Rockafire Explosión, el personaje recibió un compinche, E. Arles, y una personalidad tonta, por lo que se creó Rolf. Rolf y Arles inicialmente recibieron parodias cómicas cortas entre canciones y no actuaron con el resto de la banda. Poco a poco, a Rolf y Arles se les dieron partes en canciones. Hacia el final de la era showbiz, Rolf y Arles a menudo hacían coros o pequeños papeles, a medida que aumentaba el enfoque en el resto de la banda. Personalidad. Rolf actuó como el antagonista no oficial de Rockafire Explosión. Era arrogante, un poco narcisista y con frecuencia insultaba las actuaciones de los otros miembros de la banda. Su principal objetivo era Fats, quien terminaría amenazando con romperle el cuello a Rolf por ser llamado Gran Mono Gordo. Cuando no estaba enemistado con el grupo, Rolf a menudo intentaba parecer más importante de lo que realmente era y mentía sobre su talento, llegando incluso a sincronizar los labios con un disco de Frank Sinatra. Por lo general, estos planes serían frustrados por Arles llamando a Rolf un nerdo descubriendo el plan de Rolf y arruinándolo. Rolf también fue el único personaje que no participó en el movimiento nocturno colanderea. En un giro irónico, durante la última cinta de showbiz, Rolf and Arles Show, Rolf se convirtió en el inteligente y sarcástico, mientras que Arles se convirtió en el despistado que intentó colarse en la cima. Reemplazos en Showbiz Originalmente, Rolf y Arles no estaban destinados a ser una parte permanente de la banda y periódicamente serían reemplazados en su escenario por personajes invitados, como Uncle Clung, Santa Claus y la Estatua de la Libertad. En 1987, en tres lugares de prueba del mundo del espectáculo, se adaptó a Joji Beard y se colocó en el escenario de Billy Bob. Unificación de conceptos Durante la unificación de conceptos, que ocurrió en la mayoría de las ubicaciones de Showbiz Pizza entre 1990 y 1992, el animatrónico de Rolf se modificó para convertirse en Chuketche S. Cabe señalar, sin embargo, que durante la unificación del concepto, Rolf y Arles realizaron el último programa oficial de Showbiz Pizza conocido como The Rolf and Arles Show. Durante el programa, los empleados de Showbiz expresaron a ambos personajes. Otra cosa que debe tenerse en cuenta es que los ojos marrones que estaban en los animatrónicos de Rolf se intercambiaron con los ojos azules en los animatrónicos de BHBeard, lo que le dio a Jasper ojos marrones y a Chuket ojos azules. También se debe tener en cuenta que en la etapa de unificación del concepto de prototipo, el animatrónico de Rolf se eliminó por completo, junto con Earl, sin embargo, esto no está confirmado, y es posible que haya sido adaptado al señor. Munchan Bulan.